¡Suscríbete al canal! Este era parte de la misión, este es el episodio número 14 si no me equivoco Y bueno, a darle que se ha dicho, un ratito vamos a tomar un poquito de agua Y bien, vamos a tener mucho cuidado porque por estas puertas, estos dos portones están a punto de aparecer 3 enemigos muy poderosos Tienen una defensa increíble, son nuevas unidades en el juego Y para eso con metralletas de verdad no les va a servir mucho Así que, hay que dejarles una trampa La puerta que se va a abrir es esta Lo que van a hacer es, bueno yo lo que voy a hacer es dejar esto acá Ahora que no ven nada adentro Y eso es lo mejor que pueden hacer, aún así me quitaron una barra de vida Es lo mejor que pueden hacer, se lo juro Bien Para algo tienen que servir la cegadora Ahora, me dicen, me piden reemplazar Voy a reemplazar esta magnum que nunca la utilicé Porque prefiero una metralleta en esta misión Por la P90 que es esta Ok, vamos a continuar Ya, seguimos Bajando Parece que no tiene final esta porquería De verdad Que parajos Ah, una puerta ahí Ahora entramos al cuarto sector Si no me equivoco de High Trees En ese sector se han añadido dos objetivos Destruir más servidores Y adquirir explosivos Tenemos un intruder en el edificio Todos estén alineados Ok Tienen un intruso El intruso soy yo Ahora aquí se han añadido láseres explosivos Como en Half-Life Solo disparando Disparan Y ya está Me quito vida Estoy lejos Que porquería Aquí hay otro láser Revisen siempre la pared en esta parte Atrás de esta puerta también Hay un láser Ábrenla y váyanse para atrás Acá también No No Claro No 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 ¡Aparezcan putos! ¿Dónde está el backup? ¡Está cubriendo fuego! ¡Oh, shit! La primera muerte que acaban de poder apreciar. No, sinceramente, ¿eh? No, 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 sinceramente, ¿eh? Sinceramente, ¿qué mierda fue eso, weón? Me mató hasta en la vida real. Un poco más me voy a la cuadra. A la esquina de la volada que me dieron, weón. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso fue increíble! ¡Atención! ¡We have an intruder in the building! ¡Everyone stay alert! Oh, salte eso. Ok. ¡Carajo! ¿Cómo me ves por ahí? ¡Ey! ¡Tienes ojos biónicos, pendejo! ¡Ey! ¡Explota! 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 ¡Hola! 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 ¡Explota! ¡Gracias! El juego no registra las balas, weón. Definitivamente. ¡Esto fue lo que me voló, weón! Esto fue lo que me voló, weón. ¡Porquería! ¡No! El otro se fue... ...afuera del edificio, pero hay lunas, así que... ...no sé qué pasó. ¡Bien! ¡Dios mío! Esto es muy peligroso, weón. Muy peligroso, de verdad, eh. Aquí están los servidores. Los servidores los tienen que eliminar con... ...granadas. Primero... Aquí tienen un... ...ven un maletín. Ese maletín contiene un arma, tengan cuidado, eh. Tienen un maletín, no hay maletín, no hay maletín contra las balas... ...no hay maletín. Tienen un maletín. Sí. Tienen un maletín. ¡Vamos! Oh... ...no hay maletín. Ya está ¿A dónde vas pendejo? Otro pendejo Primero vamos a limpiar la zona, de ahí vamos a destruir los servidores, vale ¡Oh! Vida Y bueno, recuperé toda mi vida, por lo visto aquí había más vida, bien Voy a usar granadas para destruir los servidores, vamos a regresar 1 2 3 4 4 servidores destruidos hasta el momento Vamos a buscar más Los más Vamos a poner 5 6 Ahora vamos a recuperar Balas de lanzacohetes, aquí está Y continuamos, bien Bien, eh... Ahí hay un láser, no, no, que puede explotar A veces los láser no se ven Tengan cuidado Esa música me la pueden reclamar, es muy posible Youtube ahora reclama todo, estoy moda Bien Hemos llegado a una parte peligrosa Van a salir de los balcones de arriba y de los balcones de abajo Eh... No le hagan caso a la cámara Suena por las huevas Suena por las huevas Enemigos con lanzacohetes Ok Nos enjaulan aquí, nos cierran todo Y... Tenemos que eliminar como a 15 lanzacohetes Empezamos Tengan mucho cuidado, eh Es una parte peligrosa Esta misión así que... Da mucho que hablar Pero la muerte Solo, no la muerte ¡Vamos a matar! ¡Pan, ven! ¡What por el que me da! ¡No! 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 ¡Au! ¡Au, au! ¡Mierda, qué injusto este juego! ¡Oh! ¡Porquería! Una vez que acaben esto, van a aparecer enemigos de acá Muy fuertes Uno ¡Muere! ¡Mierda! ¡Qué comes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no me deja disparar! ¡No me deja disparar! ¡No me deja disparar! ¡Dios mío! Un momento ¡Ah, dios mío! Y aquí están los explosivos Las cargas explosivas Más adelante les voy a mostrar Qué van a hacer con estas cargas ¿Ok? Y con este maletín también Aquí hay más vida por si acaso Aquí tenemos otro maletín El maletín va a funcionar como Una Una metralleta automática Aquí van a encontrar granadas Si no me equivoco Ok, tenemos Tres granadas Poquitas nos dan ¿Por qué no nos dan más? Bien Seguimos Y ya no Ya no me queda el rifle Bueno ¿Me gasté todas las balas? ¿O es que no leen las balas? Bueno ¡Me asustaste! Gracias por asustarme De tal magnitud Diez balas No, me quedé sin balas Vamos a agarrar más vida Y continúa el sector Qué divertido este sector Es increíble Mierda Qué pasó ahora Más explosión Y acá vemos más servidores No dejan en paz No, que muere ¿Por qué no mueres? Dios mío No, que muere Ah, no tengo nada Ah Ow es increíble huevo mis balas no le hacen daño que payasada Dios mio me quito toda la vida y ni siquiera me vio esto es inaudito ahora que hago me quedé sin vida ay gracias a Dios hay vida exploten eso no vida 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 ven a mi vida cámara estúpida Dios mio a otra especie está de moda joder no bien vamos a destruir estos servidores que están acá vamos a sacar nuestra granada uno y dos corre tres cuatro cuatro servidores más destruidos ah tienen que darse cuenta tienen que estar mirando los servidores porque si no no explotan ya esto me hace recordar a golden eye todos fueron destruidos bueno en realidad aquí faltan ya pero digamos que ya está el objetivo vale madres y aún no acaba eso que yo no sé que me dispara que haces ahí no estamos jugando a las escondidas estamos disparando huevos no jodas bien chicos yo lo dejo acá y no se pierdan el próximo episodio de Let's Play 007 Nightfire episodio número 15 aún en High Treason una misión demasiado larga demasiado complicada y estamos terminándola en el próximo episodio estaremos terminando con esta misión no se la pierdan like compártanlo si les gustó si les ayudé un like suscríbanse me ayudó bastante chao los quiero mucho adiós un abrazo muchas gracias por ver este video si te gustó mucho este video recuerda dejarme un like me ayuda bastante de igual forma si te gustó muchísimo más te puedes suscribir y compartir el video lo cual me ayuda enormemente si quieres conocerme mejor o tienes alguna duda abajo en la descripción tienes bastantes links de redes sociales y aparte preguntas frecuentes un video en el cual vas a encontrar los juegos que he hecho los que voy a hacer los que no puedo hacer y los que haré en un futuro los que no estén en esta lista quiere decir que no los voy a hacer lo uso para grabar uso Fraps actualmente Open Broadcast Software y ya sé usar Sony Vegas ya no soy un huevón gracias y ya no soy un huevón y ya no soy un huevón x y ya no soy un huevón Gracias por ver el video.